¿Qué es la historia de la película? Yo creo, pero sí llama a la gente Soy Tiziana Stefano De la Ibero, 19 años Y me gustó El tema Porque se me hace muy interesante Solo que hay muchas cosas raras que no entendí O sea, como de la nada había Como una muñeca de plástico En la cena o El tigre, no entendí Que si lo mataron, pues no puedo revivir Entonces, no sé Y ya, o sea, pero en general El tema está interesante Y está chistoso ¿Qué tema se te hace que es el que aborda? O sea, el del narco Lo malo y las consecuencias que trae ¿Hay algo más que quieres comentar? Este, está chistoso Soy Hital Yasis Voy en la Ibero y tengo 20 años Y a mí me gustó mucho la película Porque siento que es un humor muy raro Pero es divertida A la vez está como Medio tonta Pero a la vez tiene como temas interesantes Como el narco Y cómo ven los gringos A los mexicanos Y nosotros los mexicanos A los gringos Y, ¿qué más? No sé, tiene como elementos chistosos O sea, el tigre Como que no le da sentido Pero igual Es como importante para la película A mí me gusta ¿Algo más que quieres comentar? ¿Bueno o malo? Está buena O sea, no es mi película favorita La verdad Pero, o sea, y sí tiene como partes lentas Pero en general Sí me gustó Venga Soy Maite Ariño de Libero Tengo 21 años Y a mí, la verdad En lo personal No me encantó la película O sea, me gustó mucho el tema Lo que a bordo igual Nos hace ver como Con lo que piensan los gringos nosotros Y nosotros de los gringos Y me gustó mucho Que toquen el tema De narcotráfico Que es algo muy importante ahorita Pero O sea, entiendo que O sea, que es un humor raro Tiene partes chistosas Pero En lo personal A mí, la verdad No me encantó ¿Por qué no te encantó? O sea, están Hay partes medio lenta Y aparte O sea, no es mi tipo de película A lo mejor ¿Cuál es tu tipo de película? Pues no sé, pero No sé, pero la verdad O sea, no No me encantó No sé La verdad no sé por qué Pero Tenemos una opinión Y estamos hartas De que siempre Salga Diego Luna Y Gael García En las películas mexicanas Porque Como que ya se cerraron Mucho a su talento Y no se están abriendo A talentos de nuevas personas Sí Y van a incluir más talentos Siento que lo del otro El artista gringo Como que lo jalan Nada más para ¿Cómo se llama? Will Farrell Will Farrell Lo jalan como para Jalar audiencia Pero pues No tiene sentido Que sea O sea, bueno Sí Pero podrían utilizar Más talento mexicano Gracias